¡Nancy! ¿Cuántos años tienes, Nancy? Poquitos. ¿Cuántos? Cuarenta y cinco. ¡A la verga! ¿Qué? Pero estoy todavía muy bien buena. Todavía aguanto. No, por eso, a la verga. ¡Qué vieja tan sabrosa! No, pues no estoy tan sabrosa, pero estoy buena todavía. No, 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 yo he visto las mamás de unos compas. ¡A la verga! Todos los vatos hemos soñado que la mamá de un compa, güey, o que sí, güey. Mira, ¿te acuerdas de que gallina vieja hace buen caldo? Sí, 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 pero tú ya, tú no eres gallina, tú pareces guajolota, güey, es el pedo. Tu pinche capa, papá, anda colgando, güey, como guajolota. ¡Ay, no, 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 no! De veras, qué bárbaro. Guajolota, pero bien buena. Sí, 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 sí. Oye, ¿y qué pedo tú, soltero o casada? No, gracias a Dios, soy mamá soltera. ¿Y el papá de tus hijos? Ah, y anda rodándome porque lo tengo demandado. ¿Por qué, corazón? Pues es que, pues hay que demandarlo, ya no hay que dejarse en esos tipos. Por eso, ¿pero qué te hizo? ¿Qué me hizo? Me engañó con otra. Cuéntanos bien, nos encanta el chisme aquí en este programa, ¿qué pedo? ¿Con quién te engañó el vato? Pues con una vieja, yo quiero suponer. ¿Cómo sabes que te engañó si no sabes? Ah, porque, pues porque lo tengo demandado y el licenciado ya dio con toda la familia que tiene, por eso sé. ¿Tú pensabas que era la esposa y eras la otra, güey? Exacto, yo, pero, y bien engañaba. Ay, mi hija. Pero, pues, no importa. Bien, te lo dijo tu madre. Ese güey no me gusta para ti, hija, pero ahí vas de pendeja. Pues sí, ya, siempre lo anda quedando uno. ¿Y qué pedo? ¿Hace qué tiempo te separaste, corazón? Hace dos años. ¿Y cómo le haces con aquella madre que te pide comida? Porque esa madre ya, ya. Se escucha que está bien, está bien acostumbrada a tragar diario, güey. Todos los días. Yo tengo quien me dé mi surmeza a la despensita aquí, yo. ¿Y quién te surte la despensa? Un amiguito de 36. 36 centímetros, güey. Ah, un pinche consoladorzote. 36 años. Ah, pensé que había sido a la sex shop. Por tu madre sota. No, pero sí la tiene grande. No, no, no es que la tenga grande, güey. Es que tu marido la tiene muy chiquita. Ese es el pedo. ¿Y cuál es tu posición favorita del Kamasutra? Ay, no te puedo decir por qué. Bueno, si no me puedes decir otro día me marcas. Que ya puedas. ¿Puedes o no puedes? A mí me encanta, no, a mí me encanta estar arriba. No mames, sinvergüenza. Estás bien gorda y te encanta estar arriba, pobre bato. No, no, no. Para que haga ejercicio. Para que haga ejercicio. Tú le dices, muévete, gordo, muévete. Y él te dice, pues sí, pero pues bájate, porque... ¿Cómo quieres que me mueva, culera? Por eso tarda en venirse, porque tú le haces presión en esa madre. Pues, ¿cuándo va a salir nunca, güey? No, no, no estoy gordita. Bueno, sí estoy poquito, pero no tanto. No, así dicen las gordillas, güey. Las gordas no se dan cuenta que están gordas. No, yo me siento bien. A huevo, a huevo. El otro día que le preguntaron a tu vato, hey, ¿cuándo disfrutas más? ¿Cuándo tu vieja se sube o cuándo se baja? Dijo, no, pues cuándo se baja, ¿por qué? No, de verdad, sí lo disfruto, está bien, sí lo disfrutamos. Está bien. Y se escucha que el vato tiene acá, está bien marcado, ¿verdad? Sí, está marcado. Sí, está marcado de tus n***as que se le quedan aquí en la panza, güey. Ay, aparte se escucha que eres cochinona, descuidada, güey. No sé por qué presiento ese peor. No. Ah, huevo, se escucha que esa madre... Tú nomás te bajas acá y... ¡A la madre! Yo siempre trago toda. Ha de entrar el vato con machete, güey, ahí en esa madre, güey. ¡No! Así de rum, rum, con la podadora, güey. No, 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 es que por lo mismo de tu edad te estás quedando calva, güey. Es el pedo, güey. No es lo mismo estar calva que te depiles. Son cosas muy diferentes. Ay, no. ¿Y qué pedo tú, pinche Carmen? ¿Cómo te llamas? ¿Mi nerva, qué? ¿Mi hija Nancy? ¿A qué te dedicas, Nancy? Yo, a nada. Pero aparte me dan dinero también. ¿Quién te da dinero? El papá de las niñas. Aunque lo tengo demandado, me siguen dando dinero. Pero el dinero es para las niñas. Tú le dices, no para ti, no mames. Ah, pero de ahí comemos... Ay, de ahí comemos dos. Ay, y se ve que te ha de mandar buena lana porque... Por lo visto comes chingón, tú. Comes de amadre. No, si me tienes todo hambriada. Ay, huevo. Tú vas al pinche molino y... Y te compras acá tus... Te pones a cocer tus kilos de maíz, güey. A ver. No, nada de eso. Tú vas a la empresa de Campi, güey. Por tus pinches... Eh, bultos de alimento, güey. Ya imagino en tu colonia, güey. Tú vas a hacerla que andas recogiendo el desperdicio, vas. Mandas a tu hija así de... Doña Lupe, dices, mamá, que si no tienes desperdicio para la cochina. Doña Lupe, si me da... Si me da el desperdicio para la marné, mi mamá. Por eso. No. Es que, quien come lo que quiera, mija. ¿Quién tiene malo nada, güey? Aguas con el pinche colesterol, los triglicéridos. Oye, esas mamadas de agua. Ando bien, ando bien de salud. Ya es que se me anda muriendo es el de treinta y seis, ya. Sí, bueno, yo te veo... Yo te imagino y yo te veo re bien, mija, la neta, ¿eh? Rebientruda, güey. Sabía que me ibas a decir algo así. Yo sabía. Ah, bueno. Lo bueno que eres... Tú eres una mujer muy limpia, ¿verdad? Porque en tu colonia, en tu barrio, tú eres la que barre, güey. Sí. La que va a reventar. No. Es que me va a reventar. Que te dicen Doña Tina. Doña Tinaco. No sabía. No, no mames, güey. No te vayas... A veces me estoy enterando. No, 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 que cuando te pedorreas suena la alerta sísmica, güey. Ay, no. Juan, 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 Juan. Estoy cimiendo, de veras. A la mierda. Ahorita me vengo enterando de todo lo que hablan de mí. No, no, no. Pues ya baja de peso, culera. ¡Sala, sí, hacemos! El show de Arturo Trujillo.